Casino Yonki Por Malakias, Multifor Alicia Y ha estado en el compilado Tyret de Stupid Decisions Aunque obviamente esto es sin un gran etc Porque obviamente ha estado con otras bandas y en otros escenarios Actualmente en 2018 cuentan con 3 sencillos más aparte del demo Y próximamente viene nuevo material Bien, hace un tiempo le hice una entrevista a Marco Pott Así como a Jesús García en el video pasado Así que dejemos que nos cuente él mismo el origen El Axl fue el de la idea Siempre, el Axl y el Freddy Pero pues el Freddy salió de la escuela Entonces no había como Y hasta que yo y el Axl nos conocimos El Axl me propuso chido Después de un par de años de andar de pedos Y drogándonos y pendejadas El Axl me dijo Güey, este... Vamos a hacer una banda Y yo le dije Va, cámara Y ya, después le hablamos al Freddy Y después al Edgar Pero sí, el Axl fue el de la idea El Axl quiso armar una banda desde siempre Y yo jalé porque es mi compa, ¿no? Porque somos hermanos, güey Como curiosidades Les dejaré algunas preguntas más que le hice a Mark ¿Quién es Rosita? Ah, Rosita es una morra que... Jejeje Que iba con nosotros en la boca, güey Pero... Pero pues sí es como Top Secret, ¿no? No puedo decir quién fue el autor de esa rola La mayor complicación para formar Casino Yonki Puta, güey, pues es que el Axl siempre llega tarde Siempre, siempre llega tarde, el cabrón Y el origen del nombre, la verdad, es una pendejada Pero... Yo siempre que me preguntan, explico que Casino Yonki es un juego de palabras Es Casino Yonki Porque la neta no somos Yonki, güey Nada más de vez en cuando Jejeje Y nuestros planes a futuro, pues es seguir echando rock and roll, ¿no? Dentro de lo que se pueda Porque todos trabajamos Todos, todos trabajamos Entonces... Pues sí, a veces está difícil Pero si se puede sacar el rock and roll, pues... Pues sale, ¿no? En mi opinión, si buscas guitarras rápidas Una batería que te mueva el esqueleto Letras explícitas Y unas tremendas ganas de aventarte al slam Casino Yonki es para ti Por otro lado, si buscas entender qué dice el cantante O letras súper profundas, Casino Yonki no es para ti Pero bueno, me voy a ponerme mis pines de Casino Yonki Bye